Hablando, ya estuvo en el programa, hubo una repercusión muy grande, la verdad que muchos comentarios, quisimos volver a tenerlo porque tiene otras novedades. Vamos a estar hablando un ratito con Javier González, él es ufólogo. No sé si aquellos que siguen el programa, Ecos en la Noche, se acuerdan del tema de que habíamos hablado de la clonación de los jugadores para salir campeones en ese momento. Hoy nos viene con otra cosa, vamos a ver con qué nos viene hoy. Pero esto de los omnis, cada vez lo estoy escuchando más frecuentemente. Mucha gente que no creía en un ser del más allá o que existieran los omnis, hoy está hablando de los omnis, hoy está hablando de los omnis y está muy bueno. Y es más, es más, ya lo tengo ahí, lo estoy viendo a Javier González en cámara. ¿Cómo estás, Javier? No te escucho nada, no te escucho, no te escucho. Esperá, esperá que no te escucho. Esperá, esperá. Ahí te estoy escuchando un poco mejor, a ver. Bueno. Ahora sí, ahora perfecto, perfecto. Bueno. Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia. Un saludo desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. ¿Cómo estás? Recién estaba hablando, no sé si me estabas escuchando recién. Sí, sí. Con una obra que viene de Entre Ríos, Chaco, Corrientes. Así que están difundiendo del interior. Concepción del Uruguay, un lindo lugar. Qué linda quedó la costa de Concepción del Uruguay. Te dije, ¿no? Que iba a estar en la costa de Concepción. Muy linda quedó. De aquella inundación. No sé cuánto había subido el río en esa época, en ese momento. Eh, subió bastante. Me hace ahora sí, hizo la construcción de la isla del puerto y está preparada para las inundaciones. Por más que suba el río, va a tener playas. Muy bien. Se construyó así, de esa forma. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, desde Concepción del Uruguay, entonces le tenemos a Javier González. Todos aquellos que quieran dejar mensaje, vamos a estar hablando de los Omni, ¿puede ser? Sí, sí. Vamos a estar hablando de, eh, qué, 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 qué informe, así metiaste un tip antes de empezar, por mensaje de texto, ¿de qué vamos a estar hablando? Y digo, y digo el teléfono. Una premisa para ustedes que me la reservé. A ver, este, mirá, estas, las inundaciones que van a venir para Argentina van a ser bastante complicadas, muy complicadas, sobre todo el río Paraná. Tienen que prestar atención, presten atención a las represas, a las dos, Itaipú y Yacineta. Estén al tanto de las represas, en serio les digo, este, están bastante débiles las represas y estas inundaciones van a estar complicadas. Ya en el río Paraná, en el río Paraná, digamos, está largando agua, tiene bastante, digamos, en el lago, ¿no es cierto? Tiene bastantes, bastantes metros. Pero bueno, no llegó todavía esas lluvias intensas, todavía no llegaron, ya van a llegar. Y también, bueno, la lluvia de San Nicolás de los Arroyos, esta Virgen del Rosario, se va a poner más amarilla. Porque va a transmutar, es una premisa para todos. Yo ya hablé con la iglesia, con los curas, con los encargados de esa, diríamos, de ese lugar sagrado. Y les dije, me transmitió esta Virgen del Rosario, con un astral, que llevó viajes astrales, que se va a volver más amarilla. La vestimenta va a cambiar amarilla, se va a volver toda amarilla, amarilla a amarilla. Esperá. Esto es cura. Esperá, Javier. Sí. Todos aquellos que quieran dejar mensaje para Javier González, ufólogo, lo pueden hacer al 11 33 47 7226. Nosotros lo vamos a hacer llegar a él, obviamente. Nos pueden ver en vivo, ahora estamos con Javier, en nuestra YouTube, en la app, AM1220 nos pueden escuchar. Porque lo que está diciendo es muy interesante. Está diciendo predicciones que pueden cambiar la historia de la Argentina. Exactamente. Y esto de que la Virgen va a cambiar el manto más amarillo. Sí, sí. Más amarillo por la inspiración. ¿A qué se debe eso? Claro. Por ejemplo, con el Padre Ignacio hablé telepáticamente. Voy a decir, la semana que viene lo conozco. Y bueno, es un enviado. Yo también recibí este mensaje de la Virgen y soy como un enviado también para difundir esta información. Incluso cuando estoy yendo a San Nicolás actualmente, por otro tema, se va a volver más el manto de la vestimenta. ¿A qué se debe que se va a volver más amarillo? Y eso, el amarillo significa sanación, curación. Cambio de era. Va a enviar energía de curación para sanar a las personas. San Nicolás se va a convertir en una ciudad muy importante en Argentina dentro de tres meses más o menos. Muy importante. Van a ir miles y miles de fieles. Ya van a ver lo que va a pasar en San Nicolás. Ya van a ver, ya van a ver. No solo por la Virgen, sino por otro tema más. Pero bueno, no lo quiero revelar todavía. Vamos a esperar un poco. Les doy esta primicia. Van a ir miles y miles de personas a San Nicolás. Dentro de tres meses va a ocurrir este hecho trascendental en todo el país, en toda Argentina. Y vas a ver lo que va a hacer. Ya van a ver. Para llegar a toda esta información que estás dando, que le podés abrir la cabeza a un montón de gente y concientizar a muchas más, ¿con quién te relacionás para saber todo lo que me estás diciendo, para que te llegue toda esta información? Porque a mí no me llega ni nada. A mí me saludan por la calle, imagínate. ¿Cómo te llega toda esta info? ¿Qué contacto? ¿Cómo vas llegando a estas deducciones y este futuro que estás predestinando ahora? Mira, yo lo que hago, soy maestro de viajes astrales y estoy dentro de esos cenados galácticos, diríamos. Hago cinco o seis horas de viajes astrales por día, fuera del planeta Tierra. Y bueno, traigo información de los sabios de las plazas. ¿Qué dan información? ¿Pero esto qué lo haces? ¿De día, en el transcurso del día o a la noche? ¿Cómo se hace? En cualquier horario. Ah, vos lo podés manejar eso. Lo podés manejar. Exactamente. Ah, ok. El astral es el desdoblamiento del cuerpo, es una técnica milenaria. Yo tengo cursos y enseño esto, el viajes astral. Claro. Que el alumno sincronice con su raza de origen estelar. Me hace nuestra alma, es alienígena. Lo que enseño en el curso es sincronizar con su origen estelar y ver su llama guerrilla, dónde está, en qué lugar. Eso hago en el curso. Ok. Sí, sí. Y te van dando data todo el tiempo de lo que va a pasar en forma inmediata. Porque lo que vos, la otra vez me habías dicho, creo que también esto de la inundación para ahora, para dentro de un rato, la vuelta a la esquina. Creo que en el programa pasado habíamos hablado del tema, ¿no? Sí, sí. Mirá, la inundación que va a ocurrir en Argentina va a cambiar radicalmente la política argentina. Es un hecho ese. Un hecho, un hecho. Va a quedar bajo el agua, me habías dicho, Buenos Aires. Va a llegar el abelisco el agua. Sí. Bueno, el abelisco va a tener un metro diez de agua. Ahí la gente va a despertar, porque no se bien que si pasa un desastre de esa magnitud, muchas empresas se van a quedar sin corriente eléctrica, se va a paralizar en gran parte del país. Puede ocurrir o no, pero las informaciones que yo tengo, bueno, tienen un alto porcentaje que ocurra. Claro. Por eso les digo a la gente que se vayan de las orillas, de arriba para allá, mentalícense, no compren departamentos, casas. Bueno, ahí diríamos, mucha gente es creer a reventar, pero bueno, yo la información la tengo y la estoy de ahí. ¿Qué lugar me habías dicho de una provincia de Argentina donde no iba a pasar nada? Mira... La oveja, la oveja era. Las ovejas neuquén, sí, sí. Están mil trescientos metros sobre el nivel del mar. El tema es que todos los gobiernos se van a pelear, por ejemplo. ¿Ah, sí? Eso es la visión que tengo. Y sí, Estados Unidos, Rusia, China... Ah, porque ellos también van a tener problemas. ¿Cómo, cómo? ¿Ellos también van a tener problemas? Estados Unidos, no, están bien. No te olvides que Bill Gates, los billoneses están comprando acres y acres, digamos, a la altura. El mar, la información es que tenemos que el mar va a subir, va a subir trescientos metros en todo el mundo. Esa es la información que tenemos. Trescientos metros va a subir el mar en todo el mundo. Una locura. Y América Latina se va a levantar, se va a levantar en todo el continente, y va, diríamos, a resurgir Lemuria, que está pegado a Chile. Lemuria va a resurgir, que está ahí pegado a Chile. Mirá, si los mapas de Micha y Gordon Scalium, esos mapas indican, mirá, esos mapas si están erróneos, dirán, si paso de ahí va a subir el mar 500 metros, pero en realidad va a subir trescientos metros, nada más. Va a haber ola, tsunami gigante, va a ser desastre, el cataclismo, pero el mar se va a estabilizar en trescientos metros de altura, en todo el mundo. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? ¿A qué se debe? Porque, ¿dónde va a salir tanta agua? ¿Dónde va a salir tanta agua para subir trescientos metros en todo el mundo? Y lo que pasa es, bueno, está entrando una energía o agua por el Ártico y está a 500 kilómetros de las cataratas. Esa agua o energía repercute sobre la superficie con lluvias torrenciales, actividad volcánica y sísmica. Esa energía o agua que está enviada por el todo, Dios creador, por el Ártico, para el reinicio de la Tierra. No te olvides que pasamos a la era de Acuario, al quinto mundo. El quinto mundo es la era de Acuario y, por ende, tiene que haber un reinicio de la Tierra. ¿Ahora estamos en la era de Acuario? Exactamente, sí, sí, pasamos a la era de Acuario. ¿Cuándo arrancó la era de Acuario? Y, mira, el cambio fue entre el domingo y el lunes de esta semana. Hace dos días atrás. Ah, ya estamos. ¿Hasta cuándo dura la era de Acuario? 26.000 años. O sea, desde la semana pasada, 26.000 años para adelante. Sí, la era de Acuario va a durar 26.000 años. No la voy a ver terminar. Y, bueno, pasamos a la nueva era de Acuario, el quinto mundo, y, bueno, va a haber un reinicio de la Tierra, un cambio planetario gigante. Con solo ver un poco las noticias, bueno, se puede ver terremotos por todos lados, inundaciones, lluvias, bueno. Y se va a incrementar eso, se va a incrementar todo este año. Bueno, ahora estaban pasando recién que estamos a 20 años de la inundación de Santa Fe. Esa inundación grande en Santa Fe. Bueno, y se va a poner peor. Hoy se cumple 20 años de eso. Sí, sí, la inundación que se viene es peor todavía. ¿Peor de la que pasó hace 20 años atrás? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es increíble esto. Ahora, como lo sabés vos, ¿quién más sabe toda esta información? Y hay muchos videntes, hay muchas personas, maestros que hacen astrales también, hay mucha gente hablando de este tema. Se va a romper el momento de la represa. O sea, hay mucha gente hablando de este tema. ¿Se puede revertir esto de alguna forma? Mira, no se puede detener esta línea del tiempo temporal. Porque tiene que ocurrir este desastre. Para que la Argentina reaccione y despierte. No se puede detener. Tiene que ocurrir. Es un hecho que tiene que ocurrir. Esa es la información. Ahora, si sube 300 metros, como decís vos, el nivel de las aguas, mares, ríos, etcétera, etcétera, muchos lugares van a desaparecer, entonces. Sí, sí. Tenés que mirar los mapas de Mitchell Gordon Stallion. Son de 1979. Esos mapas, el mar subió 500 metros. Pero tienen que buscar alguna aplicación y pongan que el mar sube 300 metros. Por ejemplo, Entre Ríos, seguí que la ciudad más alta de Entre Ríos está a 95 metros. Bueno, Entre Ríos, calculen, va a quedar bajo el agua. Entre Ríos, corrientes. ¿La costa de acá de la provincia de Buenos Aires también, entonces? Todo, 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 todo. Sí, sí. Esta información también es económica. Mucha gente que está construyendo en la costa y todo. Bueno, yo les aconsejo que no, vaya. No construya. Váyase la Carolina San Luis, las ovejas Neuquén, Chosmalal, Junín de los Andes, que está en la iglesia que cita Parravisini. Junín de los Andes, hay una psicografía de Parravisini que dice que Neuquén va a ser el Faro del Sur, está en el sur, hay una iglesia y es Junín de los Andes. En Junín de los Andes está la iglesia que cita Parravisini. Y Junín de los Andes está a 900 metros sobre el nivel del mar y dice que va a tener playas. Yo estoy paralizado, ¿qué es que te diga? La verdad, me tirás tan... La otra vez con el tema del Messi, lo clonaron. Los OVNI que estaban conviviendo con nosotros, que lo teníamos que ir a vivir todas las ovejas. Y ahora esto, y yo cada vez tengo menos ganas de que me lleve los OVNIs. Mirá, por ejemplo, en Europa está el fútbol, la Champions League que se está jugando, el tambor, tiene un montón de clones. Fíjense en el segundo tiempo, tómenle fotos a los jugadores, con el celular, fotos, en el partido, para ver que tienen... Si los jugadores tienen tres circulitos blancos en cada ojo, son clones. ¿Cómo tres circulitos blancos? Esperá, esperá, esperá. ¿Tres circulitos blancos en los párpados? No, no, en los ojos adentro. ¿Viste el ojo del iris que es redondito? Bueno, tres circulitos blancos. Tómenle foto a Milley, a los periodistas, a algunos periodistas del canal, tómenle foto con el celular. El celular tiene su rojo. Esperá, me nombraste a Milley recién. Sí, sí, tómenle foto a Milley. ¿Milley lo clonaron? No sé. Cuando se le salta la chaveta, cuando se le salta la chaveta, ¿está clonado o cuando es normal está clonado? Yo no sé, no sé, yo tiré el dato. Usted comprébelo, tómenle foto a Milley. Esperá, decime, tirame esta, que esta no te va a comprometer tanto. ¿Lo votamos o no lo votamos? No sé, no sé, no sé. Eso no es libre, es libre albedrío, es libre albedrío. Sí, 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 obvio que es libre albedrío, pero poneme, no me pongan en riesgo. No sé. Hay muchos, Milley está manejado por Estados Unidos y por Israel. Pero bueno, no quiero, viste, navegar más en el tema de políticos. Pero bueno, tómenle fotos a Milley, miren los ojos. Los clones tienen tres circulitos blancos y los androides tienen seis circulitos. O sea, al lado del iris, al lado del iris tenemos circulitos más chiquitos. Sí, circulitos, tres circulitos, el circulito que está al lado de la nida es más grande y más chico, más pequeño. Y los androides, totalmente androides, tienen seis circulitos, abajo y arriba, tres y tres. O sea, que si yo me cruzo alguien por la calle, que normalmente a la gente la mirás a los ojos. Y tiene seis circulitos. Sí, pero no lo vas a ver, porque tenés que sacarle fotos, el celular tiene infrarrojo y va a captar cosas que son invisibles a los humanos. Entonces tenés que tomarle fotos. A simple vista no se ve. No se ve. No se ve. También hay personas que son reptiles, diríamos, reemplazados. Hay muchos que en la televisión y todos son reptiles. Y sí, tomale fotos. Qué loco. Te va a sorprender. Mirá, te digo la verdad, yo me pasaría toda la noche hablando de esto, pero el tiempo en radio es tirano. Pero, a ver, estamos conviviendo con una especie de humanoides, ¿sería? Exactamente, sí, son, por ejemplo, en los criones hay tres clases. Son unidades sintéticas, clase C1, que son los de rap y los deportistas, las de clase 2 que se utilizan para, digamos, los periodistas, digamos, artistas, diríamos que tienen un poco de movimiento. Y los clases 3 son para los presidentes que están siempre quietos, no se mueven, tienen poca movilidad. Son tres clases y es tecnología alienígena draconiana, lo último, lo último. ¿De dónde viene? Fíjense, ¿de dónde viene esto? Es un cuadro de fútbol, uno rubio, que se llama... Ah, sí, que tiene la colita, tiene la colita. Es un clon eso, es un clon. Sáquenle fotos, tómenle fotos a los ojos en el segundo tiempo. Lo que pasa en el primer tiempo no los pone, ponen el jugador real, pero en el segundo tiempo ponen los clones para que rindan y metan goles y ganen el partido. Atrás de eso hay negocio multimillonario de apuestas, en negro. Sí, claro, sí, eso estoy de acuerdo, eso sí, sé qué pasa. Pero digo, estamos conviviendo con humanoides que no nos damos cuenta entonces. Exactamente, sí, sí. Ahora, ¿ellos toman la forma nuestra y son de otra forma o son iguales a nosotros? Que lo único que tienen son los circulitos blancos. Es como un robot, diríamos, es como un robot, diríamos. Yo tenía que enviar un video por WhatsApp ahí a Silvana y ahí vas a ver cómo la clonación, cómo se hace y todo, la tecnología que tiene estas razas para clonar a la gente, ¿no? de terror, de terror. O sea que yo en este momento puedo llegar a estar clonado. No, no creo, no, no, ¿Puedes decir que no? Sacame fotos, sacame fotos, Javier. Y después, después contame. ¿Querés que me saque una foto y te la mando? Mandame, mandame. A ver si estoy clonado. Tómenle fotos a Pamela David, a Sol Pérez, a todas las chicas, artistas conocidos, tómenle fotos con el celular, van a ver, se van a sorprender. ¿Tantos? Bueno... Comprébenle a ustedes mismos la audiencia, la audiencia, tómenle fotos, van a ver, se van a sorprender. No son humanos. No son humanos. ¿Qué le decimos? ¿Humanoides? ¿Qué le decimos? Y son robots, tipo, hay algunos que tienen ser tres circulitos blancos abajo y tres arriba son androides. Androides. Bueno, la gente piensa que no existe eso que es ciencia ficción y existe, es real todo. ¿Cuánto hace que existe este tipo de androides? En la humanidad, en la humanidad. Eso viene del, más o menos, hace 40 años que está hecho. Antes había clones reptiles de la tecnología reptiliana, pero ahora hay draconiana. La tecnología draconiana es más avanzada, mucho más avanzada. O sea, que evolucionamos nosotros y también evolucionan ellos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, los draconianos desplazaron a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra era reptiliana. La tierra estaba gobernada por reptiles. Enoc, enil y enki eran reptiles, reptilianos. Hasta que, bueno, desplazaron a la reina de Inglaterra y tomaron el control de la tierra los draconianos. Los nórdicos, que son los de Biden, Biden, estado profundo. Los draconianos blancos son los sombreros blancos, el grupo Cuánon, patriotas, eso son los draconianos blancos. Claro, espera. Potina está con los draconianos quingo albinos, que son neutrales en la tierra, no, 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 en la humanidad. Escuchame, ¿ellos nos eligen a nosotros para clonarnos? Y sí, sí, a mí, por ejemplo, yo como maestro de viajes astrales, que era una molestia, porque estaba descubriendo mucha verdad y toda mucha información y tres fines de semana me clonaron del viernes al sábado y el cuarto fines de semana me di cuenta y los maestros que me protegen mataron, destruyeron los dos clones. Me salvé de casualidad, de no fallecer, de no tener un derrame cerebral. ¿Tanto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si vos no mueres el cuerpo en tres días, el cuerpo tuyo muere. Ah, entonces estaba bien lo que yo te preguntaba, ¿dónde quedó Messi cuando lo clonaron que jugaba para la selección? Lo que pasa es que, bueno, hay distintas formas de clonación. Yo estuve investigando, hay tres técnicas de clonación, meten el clon que es un robot con su alma de la persona en el partido. Esa destreza, todo eso, esa destreza del jugador es como, diríamos, son códigos, diríamos, como, diríamos, supongo que se puede explicar. Espera, espera, Javier, para que la gente entienda. el humanoide este, el androide este, ¿toma el alma mía para clonarse? Claro, eso para que comprenda la vida, para que no comprenda. ¿El cuerpo queda como una bolsa vacía ahí? Claro, esa es la tecnología que hay de las razas, la gente no sabe, pero es que dan todo esto. El alma, el alma es el espíritu de la persona. Pero esperá, 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 Javier, esperá. Dicen que el alma está unida por el cordón de plata, ¿hasta ahí vamos bien? Eso cuando te desdoblaba el astral, cuando te salís de tu cuerpo, el cuerpo antérico está unido por el cordón de plata. Perfecto. Y si ese cordón de plata se corta para ir con el humanoide, ¿el cuerpo automáticamente va a morir? ¿Por eso? Pallese el cuerpo. ¿Automáticamente? Pallese el cuerpo. O el cordón de plata queda unido aunque el humanoide se lleve el alma. Eso, no conozco mucho, eso estoy investigando. Podría estar haciendo tres tipos de clonaciones, tres clases de clonaciones. Por ejemplo, Gene Curry, creo, este actor tan conocido, escucha las entrevistas y el loco dice que, bueno, esto está en este mundo, que no tiene nada en mi cuerpo. El loco fue clonado. Está clonado ese muchacho. Está bien, pero digo, me hace ruido el tema de dejar el cuerpo abandonado para irse el alma con el humanoide o con el, como fuere, con el se llame, y el alma queda sin vida directamente, automáticamente. No, no, no. El cuerpo queda sin vida. No, no, no. Cuando, en el segundo tiempo meten el clono, ¿cierto? Y le sacan, no sé bien, digamos, que traspasan, diríamos, del cuerpo de la persona al cuerpo del pie. Eso lo estoy investigando. Estoy investigando todo ese tema. Yo, por ejemplo, dije que Di María, que tiene las orejas más puntiagudas, bueno, algunos partidos, por ejemplo, el partido de Bechia, con el Bechia, que ganó 1 a 0, que metió el gol Di María, y las orejas de Di María eran redondas. En el segundo tiempo hacen el traspaso, hacen el traspaso. Incluso en el mundial, fíjense, hay un partido de Francia que mete un gol en Francia, van todos a festejar con los jugadores, y hay un, digamos, alguien del equipo, ¿no es cierto?, que va a un jugador a festejar y lo echa, lo echa, que no se acerque, porque ahí en el de ese tumulto, que se veía algo raro, ahí estaban poniendo los clones, cambiando los clones. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Revir, revisen los partidos de Francia, metieron clones en Marruecos, en Japón, en Francia. Escuchame, y a mí lo que más hace ruido, viste que, vos debes saber mejor que yo por lo que te iba a decir, viste que a veces vos estás durmiendo y entras como en un trance, que querés gritar, querés moverte y no podés, se llama, no sé qué del sueño, parálisis del sueño, ¿está bien? Eso, la parálisis del sueño, bueno, es una abducción, ahí te abducen, porque un día en la Tierra son siete años en el espacio y más te alejas son más años, entonces los grises, que son los que hacen las mutilaciones de ganado y las abducciones de las personas, tienen todo el tiempo del mundo, son dos minutos para ellos, un montón de tiempo y te arrastran de los pies. La parálisis del sueño es que te tira un rayo a la persona, la paralizan y bueno, y ahí se los llevan, a las naves, y le ponen implantes, le hacen experimentos y todo. Bueno, a mí me pasó, eso me pasó un montón de veces. No. Ah, te voy a mandar fotos a ver si me clonaron. Escucha. Horribles. Me pasa un montón de veces que posiblemente tengas implantes, Luis, en el cuerpo. Ellos, los grises, lo que buscan, te cuento, te cuento, lo que buscan los grises son los niños, porque son almas puras, ¿entendés? Entonces, te ponen implantes, implantes de los ojos y los ojos de ellos son tus ojos, entonces ellos ven todo y buscan los niños que son almas puras. Claro, claro, claro. Vos sabés que más de una vez me pasó, te comento así rápido, la parálisis del sueño muchas veces me ha pasado de querer moverme, querer gritar, querer hablar y no poder, querer rezar, porque yo a veces, viste que te decía, no, vos reza que te vuelve, querer rezar y se cortaba el rezo, ¿me entendés? Sí, y otra, mover los ojos, mover los ojos, sí, mover los ojos, con un movimiento del cuerpo te salís de ese estado, moviendo los ojos, viste el rezo. Bueno, no sabía eso. Y después, por ejemplo, me ha pasado que gente me ha dicho, escúchame, pero de una forma mal, me han dicho, ¿podés dejarte de joder y venir a molestarme a la noche? Y yo digo, pero yo estoy durmiendo a la noche. En este caso, están usando muchos hologramas, también, por ejemplo, van a usar hologramas míos para visitar a alguna persona, yo no fui, yo estaba durmiendo, usan hologramas de las personas. Es muy largo, llegamos al final del programa, se nos fue, esta media hora se nos fue rapidísimo, te vamos a seguir convocando porque me interesa el tema, quiero que me averigües, tarea para el hogar, para la próxima, ya llegamos al punto y te despido, Javier, ¿por qué el cuerpo no le pasa nada si se corta el cordón de plata? Pero bueno, cortito. Si se corta el cordón de plata, la persona muere, sí, muere. Te convoco para la próxima, gracias por estar en Ecos en la noche, gracias Javier, te mando un abrazo, nos vemos, chau chau. En las próximas vamos a estar, nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes.